Bueno, cuando puse finalizar, aparecen aquí mis resultados. No se preocupen si salieron bien o mal. Eso después es un dato para trabajar junto con Mónica, ¿está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo o imprimir la pantalla, que puede ser más complicado para ustedes, o pedirle a alguien de casa que venga y saque la foto con un celular. Aquí está el resultado de las primeras 15 preguntas. Saco una foto, pero como no están todas, saco otra foto que aparezcan del 15 al 20. Estas dos fotos que sacamos es la que vamos a enviar como tarea. ¿Está? Hasta luego.